Si te portas bien, no te portas mal En la cama, baby, yo te voy a castigar Te lo di por frente, te lo di detrás He soñado y te lo convirtió en realidad Si te portas bien, no te portas mal En la cama, baby, yo te voy a castigar Te lo di por frente, te lo di detrás He soñado y te lo convirtió en realidad Mami, si tú quieres hacemos movies Y cuando termino, mo te puedo prestar hootie Baby, desde que te conocí, tú me traes loony Puedes castigarme como si fuera yo judy Nah, soy un bandolero Y en la cama, baby, puedo ser tu peleonero Ponte en los cuatro y jalaste de tu pelo Y si te enamoras, baby, yo te lo consigo Si te portas bien, no te portas mal En la cama, baby, yo te voy a castigar Te lo di por frente, te lo di detrás He soñado y te lo convirtió en realidad Si te portas bien, no te portas mal En la cama, baby, yo te voy a castigar Te lo di por frente, te lo di detrás He soñado y te lo convirtió en realidad Wow, esa boquita me da fiebre Baby, desde cuando tengo ganas de comerte Loca agresiva en la cama, tú eres rebelde No sé qué me hiciste, no te saco de mi mente Hey, ha, ve tú me están visado Y poco rebatado, baby, yo te doy de lao Bien fumado, tú estás creyendo y estoy roto rado Baby, curame este bicho como lo dijo Rao Si te portas bien, no te portas mal En la cama, baby, yo te voy a castigar Te lo di por frente, te lo di detrás He soñado y te lo convirtió en realidad Si te portas bien, no te portas mal En la cama, baby, yo te voy a castigar Te lo di por frente, te lo di detrás He soñado y te lo convirtió en realidad Ya, you know how we do, baby Ya tú sabes, mami Let's go Let's go